Entonces el Señor al final de los tiempos arrancará de su reino a todos los que obran escándalos e iniquidad y serán arrojados al fuego encendido y en cambio los justos brillarán como el sol en el reino de mi Padre. Qué hermoso entender esto y a la vez qué fuerte. Tenemos que convertirnos, que hay verdadera posibilidad de condenarse cuando uno se auto excluye del amor de Dios. Pero a la vez nosotros no hemos de vivir en el temor sino en el amor y hemos de ser de esos justos confiando en Dios. Sálvanos Señor que brillan en el reino del Padre Celestial como el sol. Que Dios os bendiga a todos.